La senadora María del Rocío Pineda Gochi del Grupo Parlamentario La senadora María del Rocío Pineda Gochi del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen. Compañeras y compañeros senadores, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional vengo a esta tribuna a razonar mi voto en favor del presente dictamen porque se propone a la ciudadana Rosario Marín a ser condecorada con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto dentro del marco de las actividades y festejos que conmemoran el Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo. Quiero hacer hincapié que este reconocimiento es de la mayor relevancia porque resume y sintetiza la lucha incansable de mujeres mexicanas por la reivindicación de nuestros derechos y por la construcción de un país igualitario y democrático. Desde el movimiento independentista, la reforma, la revolución, la lucha por el sufragio y la ciudadanía y el México del siglo XXI, las mujeres mexicanas hemos trabajado arduamente por concientizar sobre la importancia de la transversalidad de la perspectiva del género en todos los ámbitos de la sociedad como un elemento imprescindible para un desarrollo armónico de la sociedad. En este sentido, al interior de la Comisión para la Igualdad de Género analizábamos que una de las mejores formas de permear y ponderar la importancia y urgencia del componente de género era mediante el reconocimiento de los hechos y acciones de miles de mujeres que han dejado su vida, sus mejores pensamientos y anhelos para construir un México mejor. Elvia Carrillo Puerto representa a todas esas mujeres revolucionarias, visionarias que contribuyeron y contribuyen día a día por las grandes causas nacionales y por la consolidación de un México igualitario. Sin demérito de la trayectoria de Araceli Prieto Álvarez y Marielena Chapa Hernández grandes mujeres que conformaron la terna Rosario Marín representa una parte importante de nuestras mujeres mexicanas que por diversas razones tuvieron que emigrar de nuestro país y que pese a la adversidad lograron destacar y ocupar cargos importantes en otras latitudes. Rosario Marín hoy día es un ícono del componente latino en Estados Unidos de Norteamérica y se ha vuelto un referente de superación y perseverancia de las condiciones de inequidad y desigualdad social que viven millones de inmigrantes. Se graduó como administradora de negocios en la Universidad Estatal de California trabajando al mismo tiempo como recepcionista y en la industria manufacturera. Fue nombrada tesorera de los Estados Unidos convirtiéndose en la primer mujer latina que ocupó el más alto rango de la administración del presidente George W. Bush. Dentro de su trabajo instrumentó un programa de apertura de cuentas bancarias para personas inmigrantes con la fina habilidad de disminuir el costo del envío de remesas. Creó una fundación para brindar asesoría y apoyo a las familias hispanas con niñas y niños con discapacidad. Ha sido conferencista y activista en pro de los derechos de las personas migrantes, los cuales le han permitido obtener varios reconocimientos, entre ellos el premio Rose Fitzgerald Kennedy, que recibió en 1995 de parte de la Fundación Joseph Kennedy Jr. en las Naciones Unidas. Asimismo, ha recibido cuatro doctorados honoris causa por parte de la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de San Francis en Illinois, la Universidad Bradbury, California, y la Universidad Huitier, California, entre otros. En mérito de lo anterior, en mi grupo parlamentario respaldamos esta postulación y reconocemos la trayectoria de esta gran mujer que demuestra tenacidad y es un referente en la lucha de mujeres mexicanas por hacer valer nuestros derechos, dentro y fuera de nuestro territorio. En el Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor de este dictamen porque tenemos un firme compromiso y trabajamos en favor del empoderamiento de las mujeres y de la igualdad de género porque sabemos que con ello tendremos un México mejor. Muchas gracias.